de una situación de una mujer que con apenas cuatro meses pues quiso llevarse todos los aguas de la casa de un hombre vamos a ver eso que si lo tenemos por ahí vamos a ver lo que trajo no ya no tiene derecho lo que tenemos son cuatro meses con tu ropa vamos a ver entonces una mujer y no le deja todo a un ratón cuatro meses con esa mujer no me hable de eso a mí pues ya pasa déjame nada entonces nada si a mí no me llaman yo encontré el plebacio eso son disparates que usted tiene ahí como es disparate déjeme mi disparate mi disparate mira mi disparate mira el sudor mira el sudor déjeme eso ahí déjeme eso ahí déjeme eso ahí usted no me va a sacar nada vecino llámame a la policía le estoy diciendo llámelo oiga déjeme eso ahí papá déjeme eso ahí usted no tiene que ver nada en este vaina usted no tiene que ver nada no me hable de eso a mí usted usted no me va a sacar nada no 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 es pese yo solamente soy motoconcho y esto es un pasaje pero tú no tienes que traerlo para que no hay problema usted no me va a sacar nada aquí oiga déjeme eso ahí esto evítese lo que está pasando mira esta situación de que estamos viendo ahí que es donde el hombre impide que la joven se lleve lo trate si tenía una relación tenían cuatro meses casados y ya se van a dejar ya quiere llevar ese yo pienso que eso es una tontería de ese caballero él debe debe darle su todo lo que compró ay por qué en cuatro meses claro en cuatro meses no no así no como en cuatro meses no 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 yo creo que por decencia el caballero no mira creo que usted quiere llevarte mira llévate déjame la cama lo único que el hombre tiene que quedarse con la cama pienso yo porque usted compró trate para usted vivir con ella y ella es una dama pero entonces para vivir con ella pero cuando cuando la religión se acaba entonces ella hace yo yo decido pues fui yo que vivió en mi cuarto por eso no estoy de acuerdo con eso porque tú no me dejas hablar déjame dar mi opinión yo pienso usted decide mudarse con una persona con una mujer usted hombre es porque ya usted tiene claro que esa es la persona con quien usted va a convivir la persona con quien usted va a pasar mayor tiempo en esta vida y usted con sacrificio compra o entre los dos o él solo compra los trates lo principal tanque gas una estufa una nevera una cama un juego comedor eso es lo principal que se compra después lo otro llega solo entonces veo que este caballero hace un show mediático por quitar no quitárselo no déjese lo que no lleve sino quitárselo que ella no tiene que llevarse nada entonces esa mujer dio un paso contigo y si duran 20 años lo que tú compraste en 20 años tiene ella que darle para atrás yo veo eso mal yo esas acciones son de pocos hombres ay ay porque ya usted no quiere nada con ella para ti no mira yo me voy a llevar a la cama pues si tengo que arrimarme donde mi mamá donde mi tío donde mi amigo yo llevo la cama y me acuesto ahí ya y lo demás lo compro al paso porque imagínate y le dejo eso porque la ley de la vida eso es así usted casó con una persona y cuatro meses que duraron ellos yo le dejo no llévatelos dos déjame la casa vacía y yo me quedo con la cama eso mi pensar mi opinión porque usted no puede ser tan interesado entonces todo el tiempo que ella esos cuatro meses que le aguantó a él un ejemplo fue en balde o porque fue que estaba haciendo sacrificio porque fue que ella que la compró porque fue que se casa casa quiere entonces usted se lo deja lo trate vía lo nacido también hay que ver también si antes de esos cuatro meses estaban ahí juntico ahí así como usted se lo deja usted se casó con una jeva le compró 100 mil pues se trate de una vez y a los tres meses ella se quiere y usted hizo una inversión ya de trate y de todo que usted hace se lo deja por eso es mejor que los regalen los trates no es lo mismo ni es igual entonces como que yo cuatro meses nada más y una inversión casi de 100 mil pesos de trate y que tú te lo voy a llevar a ver porque tú eres tú pero un ejemplo claro se van en estufa nevera hace siete años y salió en ochenta mil pesos un juego de muebles de cuesta que hay una estufa de cuesta veinticinco y veintiocho mil pesos hace cuatro cinco años y me salió en ochenta mil yo te lo deja ocho se lo quita y usted se lo deja hermano usted se lo deja tres meses te casaste e invertiste cien mil pesos que duraste tres años juntando cien mil pesos y lo cogiste va a comprar lo de trate para vivir con la mujer tuya la mujer tuya a los tres meses deciden no quiero estar contigo me voy a llevar y lo trate tú se lo dejas tres meses nada más te hizo una inversión de cien mil ah no yo te explico bien yo lo dejo como está ese caso hay mitad y mitad no podemos no ni mitad es que usted no puso cuarto para eso hermana si ella no puso cuarto y no hizo el tiempo tampoco verídico para ella caerse con su trate tres meses o cuatro meses la gente que opina el nombre de la mamá mía lo pongo lo trate no yo si fue allá la mamá mía cuando usted compró un trate con una mujer no para usted el nombre mamá mía cuando nos lleve dos o tres años conocimiento hermano el amor no quita conocimiento entonces tres meses no le hizo la heavy usted cien mil pesos tres años yo te apuesto y que venga una heavy y entre esos hello y el amor no quita conocimiento para igual hello buenas tardes saludos a veces en estas situaciones no es por el hecho de ser más hombre o menos hombre o más decente o menos decente a veces incide mucho en eso el móvil de la separación habrá que ver por qué se separaron si hubo alguna causa poderosa que indigna al hombre tú sabes yo estaba con papá carisma cuando dice que un hombre por decente pero a veces la decencia como está en esta chica y ahora no lleva nada bueno porque si tú te divorcias cinco veces y tú eres un hombre humilde tú estás trabajando para mantener a las mujeres que ni siquiera una relación consistente tienen habrá que ver qué pasó en esa situación y que había una comunidad o sea de matrimonio ahora simplemente una unión consensual es lo que yo entiendo que el móvil tiene que ver tanto o más que el aspecto material gracias yo puedo ser más decente yo no lo voy a dejar yo te voy a hacer una pregunta te apuesto yo que ese caballero cuando fue a comprar el juego de comedor fue con ella o fue solo cuando fue a comprar la estufa la espera déjame hablar porque tú no me dejes expresar fue con ella porque él compró eso pues si él estaba solo porque no lo compró cuando solo él lo compró para estar con ella y por el que oye razón se dejaron lo único que a mí me enseñaron es lo único que usted tiene ahí en la cama hello buenas lo maleducaron yo creo porque no tiene años son son meses dos meses doña además de eso que hay mujeres que lo hacen para para ella hacerse de trate y vender yo conozco muchísimas que duran dos meses y tres meses y se llevan los trates y dejan el hombre abandonado pero hay situaciones que no es así cuando me nada me tenían ellos como pariguayo hay mujeres ocho años ocho años de amor y se casan y cuatro meses no conviven porque no están impuestos a convivir juntos o porque no pueden estar juntos y tenían siete años de amores y seis y ven y se casa y usted dice que ella no se puede llevar nada y tú eres loco y esa loquera usted no es hombre usted no es hombre si usted viene y dice que aquí está a mí no me enseñó a eso dice que hasta ese se lleva hasta los zócalos ojalá buenas buenas si tiene pocos meses no le toca todo lo trate a ella tiene que ser mitad a mitad lo trate si tiene poco tiempo ese llega a su cama el equipo de música el televisor porque él tiene que entretenerse porque se ve porque la señora que llamó ahorita dijo que es cierto que hay mujeres que se mudan para que los hombres le lleven la casa de detrás para después ya meter el otro que ya tienen pendiente buenas tardes claro claro no eso así se dan situaciones pero en esta situación hay que investigar que fue lo que pasó entre esta pareja para que no venga usted y que no que no se vaya si llama a la policía no le hacen caso porque es una ridicule usted lleva ese dique no déjame otro tío ahí llévese mire llévese todo déjeme la cama hello buenas tardes buenas tardes para decirle que a veces vemos mujeres que somos vivas tengamos los hombres y queremos casarnos con ellos porque hayamos para sacarle todos los trates y después que los tengamos queremos botarles para el justicio a los otros hombres claro hay situaciones que sí por eso trate no son trates de lujo hay situaciones que hay mujeres que se casan con un rico y vienen y le compran una cama de caoba que cuesta 200 mil una plama grandísima unos muebles de todo carro y de todo y ahí se quieren dejar yo si se la doy pero esto es una pareja que se ve que son pobres cuatro meses y ya te quiere llevar otra no sabe por qué ella comprarlo porque si ella compró está en mitad también porque tiene otra es como yo digo usted tiene juntando tres años 100 mil pesos y esos 100 usted lo coge para eso y que la tipa lo trae tres meses y le quiera el móvil no se sabe de la separación pero en esa situación el tipo es un ridículo que se quiere que quien no quiere darle nada no mira llévate todo déjame la cama y una televisión y ya llévate todo lo que tú quieras todos los cuadros todos y microondas llévate todo por eso lo que dicen la señora que han llamado a y por eso lo traten mismo lo voy a coger la mamá mía no tú eres loco hay un par de años a los pasos yo no mira yo estoy casado y el día el día que Dios lo libre que yo me separe no me llevo nada yo compro otro no pero ya no ya tú tienes muchachos en tu caso ya tú tienes hijos no pero ni acordarme hay tigres que le dejan todo ni para acordarse de la mujer que duermen en esa cama pues no me llevan este pariguayo no grabando es ridículo que no me llevan los míos como que son se vio que cuando es algo así ya se desprendió tú entiendes entonces hay hay hombres que no están educados familia como usted es más hasta por un café que esa mujer le coló bien ahora hay que ver si fue por cuernos el amor loquito conocimiento si fue que ella cayó uno ahí adentro hoy carixte mico que está ahí tuve el monito Kike que está ahí eso todo 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 comunico un saludo ahí no sé quién es cuidado si fue con ese que que ella de hello buenas puede comunicarse con nosotros yo solo 9 7 25 25 25 25 25 loquita los muebles y digo pero loquita los muebles no no vamos a una list a ver tres años juntando 100.000 pesos lo inventiste en muebles que te muda a ti ya lo que ha llevado tres meses usted se lo deja no no es lo mismo si antes de eso no hubo una historia o que yo hice algo malo buenas porque coño con la cara suena ya a la tarima pero si está aquí a la tarima suba bienvenida es de la barbita la revista somos hoy eso que tú estás diciendo es totalmente una ridícula porque a mí me lo hicieron una vez lo que hicieron la persona a los 15 días se casó con otro con otra de mí y que yo digo que la policía lo metió los dos míralo ahí porque hay situaciones que llamamos a favor mío no es fácil hermano usted dice que lo trata a una tipa de que diga pues ay la muerte si o la buena no estaba llegando el trabajo y la situaciones que si amigos ya sé que usted vivió eso cuente su anécdota no le paga anónimo que vivió eso pero yo estaba donde siete días usted se casó con ella amigo mío usted se casó con ella porque sabía que ya estaba con otro y que para quitarle eso porque hay hombre así el hombre villalona en este mundo que saben que la mujer está como dice muy lejos digo para qué tipo no llegue a mí no entiendo y aquí que me desmientan a mí ellos están fuertes que cuando saben que la muestra pegando cuando se mudan lejos para la capital por un campo le hicimos para que el tipo de que no razón saque que hay tipo que las cosas sacando no eso no se puede tener eso trate llévese lo que me lo lo trate yo no yo me quedo con la cama y la televisión obviese de eso no eso no de cultura de que usted está llevando se trate y ella va a salir con la ropa hay que haber que lo que pinta es como dije no son cosas que pasan para ver tu muda con otro tigre y el tipo no puso nada por eso llega lo que yo digo siempre para usted casarse y meterse con una muerte debe conocer la maña por la maña de su pareja tanto hombre como mujer debe conocer la maña porque usted no se puede casar los cinco días caballero en los siete días lo volando entiende debe conocer a no mira ya me dos años de amor en tres cuáles usted sabe cuando ya se encojona y cuando no y sabe que si se duerme tal no se duele pero hay una ley también hay gente que hay gente que se casan así de boca yo creo que eso de boca tampoco cuenta no 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 porque de boca no hay un libre con un abogado y se lleva registro claro hello adelante dice lo que sube la tarima pero sube la tarima amable hello usted que haría en ese caso yo eso no yo me quedo con mi cama los 100 mil pesos votados entraste no puede gustar lo decidió así familia cruce y así comprar si no nos compren si tú no quieran los tratos dicen no miramos a permitir mitad tú compras la cama yo compro un gavetero y tú compro la nevera ahí sí y tú no estás seguro no entiendes tú no estás segura si hermano no 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 si yo estoy seguro de una mujer no me caso olvídese de eso yo no voy a estar con esa duda que no me deje dormir hello sube la tarima hello hello se cayó 809 725 0505 le quita usted lo trate se lo deja yo lo dejo entonces un escándalo es muy tipo que no tiene ningún tipo de derecho no ya no tiene derecho lo que tenemos son cuatro meses pero tú crees que tirarte a ti encima es fácil ajá claro aguantarte a ti no no me hable de eso ajá 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 el hombre que se deja de una mujer y no le deja todo es un ratón ajá cuatro meses nada más con esa mujer un ratón no me hable de eso a mí y tú crees que esa cosa y quién es esa gola yo te dije que hay un ratón ese otro ese otro malacurito también otra otra malacurito no la mamá no puede ser la mamá me parece más vieja que la mamá bueno señor 809 725 0505 opine usted sobre este tema hello sí quiero hacerle una pregunta dígame ¿qué usted haría si una mujer o su mujer le vuela arriba a usted? me voy me voy ¿eh? usted se va a quedar con los brazos cruzados ¿verdad que sí? porque si que la mujer no se le puede tocar si yo me voy ¿sabe qué haría yo? usted sabe qué haría yo ¿qué haría? si me le hace a un familiar mío que busco una mujer para que me la maje le pago para que la maje ay mi madre no ay dios mío no hay que ver con los trates ahí está no no la violencia la violencia no eso está mayara para que resuelva la mujer es la doña la mujer que me rincó arriba a mí y buscó a la mamá mía mayara por 500 de una golpea cualquiera vámonos a la hay otra es la buena buena entre saludo saludo bueno yo voy yo voy a opinar si el hombre ha comprado yo lo dejo pero si yo que lo he comprado me lo llevo todo ah no eso sí eso sí lo que no estamos de acuerdo es que si el hombre lo compra y ella se lo lleve todo sin dar ni uno sin tirar un golpe barriga no que la mujer creen que la iglesia barriga es un negocio eso no es un trabajo que eso no es un trabajo y la cariño no es un trabajo porque si no vamos a eso entonces el hombre tiene más trabajo como es claro vamos a la bulla hombre es el que da tenemos tu llamada en la buena hello hello te lo deja lo trate o lo lleva el callo vamos a la oportunidad de 9809 725-0505 lo deja lo trate o se lo lleva yo me quedo con la cámara de televisión y un perro si hay para no quedarme solo la noche entera y me de los ojos la joya sabe que hay una chismosa eh dios mio señores con apenas cuatro meses de unión mujer quiere llevarse todos los ajuares a la casa jesús daniel dijo villalona se mueve un colchón y no compra otra villalona villalona no es fácil hello buenas hello buenas buenas usted lo deja o se lo lleva buenas 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 baja el volumen, el volumen de la televisión el volumen de la televisión el volumen de la televisión sí sí coño la palabra vamos a la pausa y regresamos con la joya del día